Estamos bien establemente en nuestras mentes Porque en la mente suya nace la riqueza y si usted lo permite también nace la pobreza En su mente hay bodegas de salud y bodegas de prosperidad Cuando a usted le dan una noticia nefasta, cuando a usted le dan una noticia negativa Le dicen directamente que usted no puede lograr las cosas, usted lo cree O cuando el médico le dice a usted que se va a morir, que está enfermo Y usted lo cree, eso se le desarrolla en su mente Pero usted no puede recibir estos mensajes, estos dardos del maligno Usted tiene que recurrir a su mente y crear en ese mismo momento el anticuerpo para esa enfermedad Combatir esa mala energía, esa mala vibra que le están lanzando a usted Porque hay personas que a usted lo quieren ver mal Hay personas que a nosotros nos quieren ver mal, pero no lo permitimos No lo permitimos porque somos cubiertos, como dice el Salmo 91 Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré Porque tu vara, tu amor y tu callado me infunden aliento Adereza mesa delante de mis angustiadores Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante Ciertamente el bien, el amor y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida ¿Qué sale por su boca antes de levantarse, queridos hermanos? El renegar, pensar que le toca pagar el impuesto predial, los servicios Hermano, usted pedía casa y casa le dio Dios Y cuando una persona tiene casa y tiene responsabilidades, inmediatamente tiene que cumplirlas Si usted reniega porque le toca pagar los impuestos, los servicios Porque le toca pagar la luz, el agua, todo lo que corresponde a una vivienda No está preparado para tener ni una casa ni para tener nada No se preocupe por lo que hay que pagar Sino interésese por lo que hay que romper Que son las cadenas de la desgracia Las cadenas de la maldad Usted tiene que...